Fuera Amaro, Guanajuato Que nunca supo el acardecer Roberto Rangel González Estaba en una cantena Él nunca se imaginó Que ahí perderá la vida Beto traía su pistola Pero ni tiempo le dieron Si no hubieran sido varios Cuerpos en el cementerio Su clamante camioneta Era una comer de loco Con su pistola y su cuerno Calándose Daba gusto Ya podrán Dormir tranquilos Ya mataron a vecinos Su tumba está en el panteón De la joya del caldeo Con una banda tocando Lo fueron a sepultar Entre llantos y canciones Su imagen se quedará Por miedo que le tenían Le pegaron a la mala Sabían Sabían que era decidido Cuando de frente Le hablaban Aguila real Aguila real Que volaste Más alto Que una paloma Ya no verán Ya no verán a Roberto Eso caballo en la loma